Esta semana es verdaderamente trascendental para el desarrollo de lo que sería una verdadera investigación sobre el caso de Ayotzinapa. Cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos van a iniciar una investigación sobre la investigación de la PGR en relación a la desaparición forzada de los 43 compas de la normal rural Raúl Isidro Burgos. La PGR anunció su verdad histórica y mostró su pretensión por cerrar y dar esclarecido el caso, pero la investigación se mantiene abierta de momento y estamos a tiempo para que el grupo aporte e incida en la investigación. Esto lo dijo Stephanie Brewer, coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, Centro PRODE. Los expertos arribaron ya el día de ayer a México, los cinco van a trabajar en coordinación con los padres de familia y tienen una experiencia muy amplia en la investigación sobre la atención a víctimas. Carlos Martín Beristain y Ángel Huitrago siguieron las desapariciones cometidas por el Estado en Colombia. Francisco Cox Vial trabajó en el caso de extradición del dictador chileno Augusto Pinochet y la exfiscal de Guatemala Claudia Paz y Paz. El quinto experto es Alejandro Valencia, que es un exconsultor de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Aunque la investigación sobre los 43 jóvenes oficialmente sigue abierta a los familiares de los estudiantes, dice Bidulfo Rosales Sierra, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlalchinolán y representante legal de los padres, están desesperados y buscan la presión de instancias internacionales al gobierno mexicano porque ya nadie busca a los jóvenes. No los busca la PGR, ni tampoco las organizaciones de policía comunitaria, como la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero, quienes incluso ya salieron de Iguala, en donde se encontraban desde octubre del año pasado. Frente a cinco meses de la desaparición, se halla un estancamiento de las investigaciones. La PGR, con su verdad histórica inexistente, ha detenido la búsqueda de las investigaciones. Estamos preocupados porque no hay elementos para establecer que los jóvenes fueron calcinados en el basurero de Cocula. Esa hipótesis es pobre en las pruebas que tiene, decía Bidulfo Rosales. El abogado también aseguraba que los padres de los jóvenes normalistas están esperanzados en que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llegó este domingo a México, e iniciará sus trabajos a partir de hoy y durante los próximos seis meses, con opción para ampliar el plazo, puedan llegar a la verdad. De acuerdo con Breuer, la Comisión de Especialistas trabajará en tres ejes principales. La búsqueda con vida de los jóvenes, la investigación penal para revisar si el Estado agotó todas las líneas relevantes que lleven a esclarecer los nexos entre autoridades y el crimen organizado, y por último, la atención a las víctimas. La Comisión podrá emitir recomendaciones a las autoridades mexicanas desde el primer día que inician con su trabajo. Breuer explicó que los expertos firmaron un acuerdo en noviembre, después de la solicitud de medidas cautelares y asistencia técnica que realizaron los padres de los normalistas ante la Comisión. El documento se firmó entre las dos partes y la PGR, en donde se estableció que los especialistas serán coadyuvantes de la investigación, por lo que pueden presentar denuncias penales si así lo deciden. «Apostamos que los expertos puedan aportar muchos elementos para mejorar la investigación y que se abran nuevas líneas que se investiguen no solamente a nivel municipal, sino federal y estatal», decía Estefane Breuer. Los activistas del Centro PRODE, organización que sigue de cerca en México el caso de los normalistas, llamó a las autoridades mexicanas a que brinden el apoyo necesario a los investigadores. Es un llamado al Estado para que el grupo tenga el acceso completo al expediente. Si tiene las condiciones adecuadas, seguramente van a descubrir y traer a la luz varias cosas que podrían significar un giro a la investigación. Breuer agregó que los padres de los normalistas, los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, significan una esperanza de justicia, pues ya no se cree en el Estado mexicano. Las familias ya no creen la versión oficial, en lo que cuentan las autoridades, por el simple hecho de que en un primer momento dieron a conocer una versión, según la cual los restos encontrados en las fosas comunes eran de sus hijos. Luego hablaron de una nueva versión, lo de Cocula, lo del basurero. Los padres de los normalistas no quitan el dedo del renglón e insisten en que se debe abrir una línea de investigación en torno a la participación del Ejército Mexicano en los hechos. Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega, normalista desaparecido en este municipio el 26 de septiembre, junto con los otros 42 jóvenes, aseguraba que los familiares de los estudiantes tienen la esperanza de que el grupo de expertos fortalezca la solicitud para investigar a las fuerzas castrenses. Estamos muy agradecidos, decía, con la comisión. Nosotros no vemos que el gobierno mexicano está interesado en abrir nuevas líneas de investigación. Ojalá que ahora se fortalezca el trabajo que nosotros hemos estado empujando. Ortega detallaba que los padres están seguros que hubo una participación directa del Ejército en la desaparición de los normalistas. También decía que hay varias irregularidades en la investigación. No se ha detenido a varias personas que estén en el expediente y no sabemos por qué la PGR no lo ha hecho. Para el padre de Mauricio la búsqueda no ha terminado y llegarán hasta las últimas consecuencias, aunque les cueste mucho trabajo seguir en la lucha. Nos ha costado bastante trabajo lograr lo que hemos logrado, porque nosotros hemos estado todos los días visitando embajadas, aeropuertos, haciendo marchas, denunciando. Ha costado mucho esfuerzo, no sólo de nosotros, sino de la sociedad civil, de todos los sectores que han apoyado a este movimiento. Y esperemos que con la llegada de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se esclarezcan muchas de las interrogantes que aún tenemos.